¿Cómo estás, Patrín? Muy bien, muy contenta de estar acá, feliz cuando vengo a la radio. Seguro. ¿Tenés novedades? Tengo novedades y tengo buenas noticias. Ah, fantástico. Las buenas noticias son dos, una la diría al principio y la otra al final. La primera es que nuestro poeta de las Islas Canarias, Pedro Flores fue premiado con una importantísima distinción internacional en el concurso de poesía Jorge Manrique. Así que desde Aire de Toda le mandamos las felicitaciones. Estamos muy orgullosas de su premio. Qué lindo, me encanta. Y vos sabés que estaba leyendo la noticia con respecto al... Sí, la verdad que es una premiación muy importante y estamos muy contentas de haberlo publicado, ¿no? Porque todo viene como engarzado. Entonces, estos premios también traccionan los libros. Estás hablando del libro que no se ponían de acuerdo, según comentaste, con respecto al título. Exactamente. El de Coser para afuera. Exacto. Exactamente, sí. De ese libro, sí. Así que bueno, felices con eso. Y les quería comentar, ya que la otra vez hablamos de poesía. De poesía. Ahora voy a hablar de los dos libros de narrativa que tenemos publicados este año. Cánto. Cómo fue su gestación en realidad. El de Javier Núñez. Javier Núñez había también recibido un premio muy importante en el verano, el premio Casa de las Américas. Y nosotras teníamos justamente este libro, El Pulso Secreto de las Cosas, ya para editar. ¿Cómo conocí a Javier Núñez? Dale. Lo conocí a través de Susana Ibáñez, que me prestó una novela de él, y yo me enamoré de esa novela. Entonces, a partir de eso, le pido al autor texto para publicar, y él me manda este texto, que es una recopilación de breves textos, que él había sacado para Rosario XII. Ajá. Entonces lo reformularon, y quedó este libro, que la verdad, a mí me gusta muchísimo. Susana lo reformula, Susana Ibáñez. Susana Ibáñez, porque Susana fue tallerista de Javier. Claro. Entonces, por eso ella lo conocía mucho, lo conocía bien, y bueno, ella trabajó el libro de Javier, sí. Qué hermoso diálogo que se da. Tiene que ver con la publicación, pero también tiene que ver con el hacer de aquellos escritores que también publican en otros formatos, y que después, para trascender ese formato, se reconstruye uno nuevo, y pasa a ser otra cosa, ¿no? Exactamente, y pasa a ser otra cosa, sí. Sí, es muy interesante esa cuestión, ¿no? Claro, hay como una mutación, entonces uno dice, bueno, cuando uno publica ya es como que el texto se libera, y sin embargo... Y sin embargo no. Sin embargo no, vuelve. A veces no, a veces no. Y es un renacimiento, ¿no? Sí, 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 sí. Es como una reencarnación. Tal cual, tal cual. También en segundas versiones... Hay muchos escritores. O terceras versiones, también se reescriben, ¿viste?, en diferentes textos. Y eso también está muy bueno. O sea, no termina con la impresión del libro, sino que puede continuar. Es un siempre vivo. Sí. Qué lindo, me encanta cuando la letra... Es una continuidad. Es una continuidad constante. Es una continuidad... Y pienso, porque tuvimos uno de los invitados, cuando hablamos de poesía, Néstor Fenoglio. Fenoglio. Néstor tiene esta forma de trabajar también, donde hay un diálogo entre... Bueno, Nene vino en relación a una publicación de un libro de Compalabraba. Exactamente. Claro. Claro. A partir de ahí fue la... Néstor le publicamos Las razones del Arminio. Claro. Un texto magnífico, magnífico. Sí. Piensa en esto de los escritores... Sí. ...y esa dinámica y cómo, bueno, en este caso Palabraba lo logra con Javier recuperar estos textos... Claro. ...y transformarlo en otro. Claro, exactamente. Y con Los carneantes de Franco Rosso, bueno, me pasó algo totalmente diferente. Estábamos en la presentación de un libro de Yamildora que le había publicado Palabraba y nos sentamos a conversar con Franco y él me relató su novela. ¡Ay, no te puedo creer! La contó, lo que estaba escribiendo, lo que... Sí, está. Lo que quería escribir y lo que había empezado a escribir. Y me relató el drama que ocurre en el medio de la novela. Los que la leyeron, bueno, se acordarán de lo que pasa. Sí. Y yo en el acto... Imposible olvidar. No es por eso. En el acto le dije, quiero publicarte esa novela. Cosa que nunca hago, porque en realidad una cosa es que te cuenten la novela y otra cosa es leer la novela terminada en papel. La prosa. Puede variar de acá a la china. Claro. Pero en este caso me agarró el impulso, la intuición de pedirle a Franco que sí, que la iba a publicar. Y bueno, y a su tiempo, cuando la terminó, la mandó a la editorial y ahí la vimos, la editamos y tuvo una suerte increíble esta novela porque vendió toda la edición. O sea, la vamos a tener que volver a editar. Es que es maravilloso. Así que vos fíjate, de un hecho, digamos, muy arriesgado, como fue decirle quiero esa novela sin haberla leído, pasamos a... Pero eso es olfato y es años de trabajo, Patricia. También, también. Aparte de la intuición. También. Es como, viste, como escribe Sequiel hoy en la editorial, es como cuando agarrás el rulo a tiempo. De Cairos. Sí, porque vos fíjate que muchas de nuestros autores fueron antes o después premiados. Claro. Entonces, también sí, es un poco el ojo editor que ve lo que puede trascender. Sí. Muy bien. Maravilloso. Me encanta. Es la Patricia Berín, no hay chance. Bueno, y la otra buena noticia. Morimos por contar, por mostrarlo. A ver vos, Marcia. La otra buena noticia es que se inaugura una nueva colección que se llama Nordeste y que el primer libro es de Rogelio Alaniz, una novela que se llama Mala suerte si ando solo. Rogelio no vio aún la novela, así que ustedes tienen el privilegio de verla primero porque me la acaba de dar a Costa. Te la estamos mostrando, Rogelio. A Costa, Jorge Acosta. Un gran abrazo. Sí. Y, bueno, estamos contentísimas con esta nueva colección que inaugura Rogelio Alaniz con un gran trabajo de Álvaro Dorigo en el diseño de... Excelente el diseño, Patrín. Sí. Muy meticuloso. Me encanta, Abrilo. Del libro, él piensa ya una colección integral en donde cada libro va a tener una impronta de la flora o de la fauna del Nordeste. Es belleza. Porque la idea es, ya estamos trabajando en esto, los compiladores están trabajando en esto, cada provincia del Nordeste, y incluimos allí a Entre Ríos y Santa Fe, va a tener una antología de sus principales narradores y narradoras. Qué hermoso. O sea que esta colección la hicimos para esto, fundamentalmente para publicar luego las antologías, pero la inauguramos con la de Rogelio. Creo que el mes que viene les voy a traer las de Enrique Buti, que va a ser el otro que se publica en esta colección, y una tercera que es Patricia Suárez. Entonces, con esa trilogía que la verdad que engalana nuestro catálogo, estamos irrumpiendo con Nordeste. Bueno, ¿va a haber presentación de esto, Patria? Va a haber presentación, pero como nos atrasamos con el libro de Patricia Suárez, queremos presentar los tres juntos cuando inicie el 2023. Ah, excelente. Así va a ser. ¿Podemos escuchar a Vicky? Por favor. Con la introducción, es el primer párrafo de este libro. Me encantó, Vicky. Ayer cumplí 70 años. Vivo solo y lo celebré solo. Nadie me llamó por teléfono. Nadie me escribió una tarjeta o una carta. Nadie se ocupó de maldecirme o desearme lo peor. Si dentro de un rato o mañana muriera, hay pocas personas, muy pocas personas se enterarían de la novedad. Así empieza Mala suerte si ando solo. Así empieza. Espero que los hayan atrapado. Es la novela, es sobre la vida de este personaje que es innominado. Él habla en primera persona toda la novela. Y cuenta su experiencia de vida, que es una experiencia delictiva en realidad. Pero que bueno, que Rogelio la hace muy amena y que vale la pena jugarse con esta lectura. Bueno, me encantó lo que trajo. ¿Dónde lo encontramos? En el escritura. En el escritura. En el escritura, en el escritura. En el escritura, en el escritura. No, no, no. Ahora traje tres. Traje tres para que no se peleen esta vuelta, por favor. Una vez que ya había logrado pungearse, no la Tana. No, no, no. Cada uno le va a andar suyo. Para que después no... El libro se consigue en el local de la Toda Santa, de Toda, en el Mercado Norte. Santiago del Estero, 3166, local 28. Lo pueden pedir por redes sociales y se lo enviamos a su casa. Excelente. Patric, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.